Este es un nuevo servidor de Minecraft Survival OP, está recién salidito del horno y listo para que lo estrenes como debe ser. ¿Acaso no te gustaría tener esta espada con filo 50 y rompibilidad 50? Serás invencible en el PvP. ¡Sí! O mejor aún, ¿acaso no te gustaría hacer estos elevadores? Están increíbles y tu casa quedará aún mucho mejor. ¡Ajá, sí! Antes de comenzar con este maravilloso video, los invito a suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan más videos como este. Los que comenten la palabra a Jolote serán saludados en el próximo video. Un saludo para todos ustedes, capos. Cuando entren al servidor, necesitarán registrarse con el comando Register, su contraseña y la repiten. Y cuando quieran volver a jugar, tendrán que poner Login y su contraseña. ¿El para qué cosa de quién? Una vez que se hayan registrado, aparecerán en este gran lobby, pero nosotros nos tenemos que dirigir al sobrevivial OP para comenzar a jugar. Y ahora apareceremos en este increíble spawn con temática japonesa, lugar donde encontraremos todo lo necesario para comenzar a jugar. ¿Me acompañan a echarle un buen vistazo? ¡Sí! Será muy importante que se unan a los trabajos para que comiencen a ganar dinero. Podrán trabajar de mineros, constructores, leñadores y muchos otros más que hay disponibles. Yo les aconsejo unirse al de minero ya que el servidor contará con minas y así podrán farmear muchos dinerales y ganarán mucho dinero. También si subastan sus ítems, podrán ganar otro dinero extra. Vean cuántas cosas están viniendo los jugadores, aunque hay uno que otro que quiere pensionarse con esos precios tan caros. ¡Uy! ¡Mucho dinero! En el casino podrán venir a apostar su dinero y así tener la posibilidad de hacerse millonarios. Aunque tengan cuidado porque también podrán perderlo todo. Si consiguieron mucho dinero, podrán venir al banco para guardar todo su dinero de una manera segura. Ahora sí nadie robará los millones que le robé al dueño del servidor. En el mercado podrán venir a comprar todo lo que necesiten como bloques, comida, minerales y más. Algo que les gustará bastante es que el servidor contará con mochilas. Si se quedaron sin espacio, ahora podrán guardar más ítems en una mochila y así seguir con su aventura. ¿Qué esperan para conseguir la suya? Si son fanáticos de conquistar las zonas, podrán dominar los COD. Cada cierto tiempo se irán activando y podrán ganar increíbles recompensas si logran capturarlos. Si quieren venir a repartir unos buenos piñazos a los demás jugadores, vengan al Warp PvP. Aquí podrán pelear contra ellos, aunque si mueren perderán sus cosas. Yo como soy Juan el Pro, yo acabaré con todos. Si tienen un bloque de redstone y un bloque de cuarzo, podrán crear estos increíbles elevadores. Esto les ayudará a mejorar mucho más sus casitas y es muy útil. Por supuesto, lo que no deben faltar, las buenas cajas. Con ellas podrán conseguir ítems aleatorios bastante buenos. Veamos qué me saldrá en esta ocasión. Para comenzar a jugar, necesitarán lanzarse a este portal para que les haga un teletransporte aleatorio al mundo survival. Bloquen su bloque de protección y listo, ya nadie destruirá su casita. Qué trucazo, ¿no? Bueno amigos, este ha sido el video de hoy. La IP de Kotsu la encontrarán en la descripción de este video para que vengan a pasarla muy bien. El buen vicio les espera. Si les gustó el video, suscríbanse activando todas las notificaciones porque así vienen más videos así de buen ardos. Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video.